Hola, ¿qué tal? Soy James y soy de Colombia. Hola, me gusta Open House porque tiene gran diversidad de alumnos de diferentes partes del mundo y uno se va obligado a hablar en inglés. Su locación es muy buena, la playa, todo queda cerca. Y la gran diversidad de profesores que le enseñan a uno, son muy amables y todo es súper. Me gusta Miami porque es un lugar donde tú puedes estudiar y a la vez puedes vacacionar. Puedes ir a la playa y luego puedes ir a estudiar o puedes hacer diferentes tipos de cosas. Bienvenidos a Ola. Ola.